Música Muchas gracias Bien, bien, nos dan palmas y brincos bien, pero ahora cerramos un foro que se tiene que escuchar y la gente tiene que ir en el cuello es una canción que es un cuento que el conocéis, seguro y que es el de la mosca y la mora y que tiene un estribillo bueno, en la historia es una serie de bichos que se le van haciendo juntadillas unos a otros sin la mora a mí la mayoría en un par de autobuses estaba la mora en su lugar y la mosca y veí tomar la mosca a la mora y la mora en su lugar ¡Ay, como soy!